Quítale enamorada de tu manera de ser Ay que te como, te como, que hay que te voy a mirar Ay que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Esos toquitos donde miro, cuando hago el pecho de la mar Cuando hago el pecho de la mar Ay que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Ay que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Quítale enamorada, quítale enamorada de tu manera de ser Ay que te como, que hay que te voy a mirar